Cuando escuchamos historias de nuestros antepasados, siempre oímos de españoles, de indígenas, pero la verdad, me atrevería a decir que pocas veces escuchamos de africanas. Es cierto, me parece que sí, porque la verdad es que las familias costarricenses tienen su origen al otro lado del océano, en África. Pero bueno, no todas, ¿verdad? Algunas, y esto es lo que nos sorprende de lo que vamos a ver hoy. Así que póngase cómodo, preste mucha atención, porque esto es Linajes, y hoy es la historia de los cuberos. Mami, Papi era conocido a su gato, ¿verdad? Ah, sí. Él era muy gato, era una persona blanca, crespa. Noe, Osiris, los ojos, los tiene como él. Sí, pero abuela, Noe, usted es más morenita, y como María Isabel, o como yo, Noe, morenos. A continuación le explicaremos el curioso caso de los cuberos. Que aunque sean rubios o morenos, lo cierto es que descienden de esclavos africanos. Así que prepárese. Si viajáramos 315 años en el tiempo, nos daríamos cuenta que en aquella época, en Costa Rica, existían dos tipos de cubero. Estos y estos. Antes de 1821, la esclavitud fue parte cotidiana de la vida de nuestros antepasados. Pero bueno, cuando decimos nuestros antepasados, puede ser que sean los españoles, pero pueden ser también los esclavos. Es decir, que descendemos de amos y esclavos. La familia Cubero-Española estaba compuesta por don Cristóbal Martín Cubero. Y su esposa, Catalina González del Camino. Cristóbal llegó a Costa Rica, procedente de Segovia, España, hacia 1690. Y pronto se casó en Cartago con Catalina. Y aunque solo tuvieron un hijo, Manuel Francisco Martínez de Cubero, fueron dueños de al menos 20 esclavos, mulatos y negros, que adoptaron, como era costumbre, el apellido de sus amos. Cristóbal Martín Cubero solo tuvo un hijo, que fue cura. Y el cura, aunque aparentemente tuvo hijos, o hijas más bien, no se sabe de hijos varones. Pero era una familia que tuvo muchos esclavos, que fueron alrededor de, por lo menos más de una veintena de esclavos, son los que dan origen a las familias Cubero, que igual no todos los Cuberos son parientes, pero sí todos descienden invariablemente de un afromestizo. Así es. Actualmente, ninguno de los aproximadamente 7.000 costarricenses que llevan el apellido Cubero, ni los 6.700 que lo tienen de segundo apellido, descienden de Cristóbal y Catalina. Todos descienden de alguno de sus muchos esclavos. Como José Cubero, mulato, quien muy joven partió a Sanicaragua junto al hijo de sus amos, para servirle mientras éste estudiaba. Al lado del cura, este José se especializa mucho en el comercio, y llega a ser un hombre que destaca como comerciante. Y sus amos le dan permiso también para que, paralelamente a los trabajos que realiza para su amo, que él pueda realizar también trabajo para sí mismo y eventualmente liberarse. Y así fue. José se libera, se casa y tiene una gran cantidad de descendientes. Otro esclavo, el mulato Tomás Cubero, llegó a conseguir su libertad, y fundó una numerosa familia con este apellido, que llega hasta nuestros días. Pero quizás el caso más impresionante es el de los esclavos José y María Victoria Cubero, africanos legítimos, que fueron sacados violentamente de sus hogares en África y traídos en barcos a América desde la costa de la actual República de Benin. Y un tercer caso es el de José Cubero, nacido en la costa de Daomei, en África, y María Cubero, nacida también en las costas africanas. Ellos se reúnen en Cartago, y sus amos posiblemente motivan su matrimonio, o tal vez ellos simplemente efectivamente se llegan a querer y se casan, y dan origen a otra familia Cubero, que era de hija de dos negros esclavos. La vida da muchas vueltas, y con el paso de los años, algunos de los descendientes de estos esclavos, especialmente los de la mulata Mónica Cubero, lograron ligarse con familias de la élite, llegando así a ocupar puestos importantes en la sociedad costarricense. Hay varios presidentes que descienden de ella, ¿verdad? El primero de ellos fue Francisco Aguilar Barquero, el vicepresidente Vicente Cubero Aguilar, que fue el hombre más rico de su época, y ya en el siglo XX tenemos a Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, que también desciende de esta esclava. Más de tres siglos han pasado, y la sangre de aquellos negros y mulatos sigue corriendo por las venas de miles y miles de costarricenses que ni siquiera lo saben. Es la historia de una de las raíces olvidadas de los ticos, la africana, que junto a la europea y la indígena, se han fundido de generación en generación, hasta formar lo que hoy son. Y esta es la verdadera historia de su sangre y de la mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!